Quiero llegar así a la parte del golpe que te dio la vida, ¿no? Este golpezón que te tocó vivir. Y no quiero entrar a todos los detalles porque ya lo has contado en muchas ocasiones y creo que hay otras cosas que quiero rescatar y quiero preguntarte sobre eso. Te descubren, te abría la garganta, te das tos y demás, te descubren un nódulo y resulta que todo eso se desarrolla en que tenías cáncer y tenían que quitarte la laringe, ¿cierto? ¿Cómo le haces para no caerte, o sea, para no caer en depresión, para no decir la chingada todo cuando te dan un golpe tan fuerte así en tu vida? No, y aparte, ¿cómo manejas el miedo? No sé si supongo que me están cagando del miedo que te digan, ¿sabes qué? Tienes esto y te puedes morir. No mames. Sí, estuvo muy fuerte, muy fuerte porque yo ya tenía un proyecto de vida, yo ya sabía que me iba a retirar, que iba a continuar entrenador, ya estaba yo preparado, ya tenía todo listo. Sin embargo, bueno, en el último equipo, en el penúltimo equipo de mi carrera, me detectan un nódulo y me detectan cáncer. Y creo que, bueno, de momento fue algo terrible, terrible. Una noticia que, como decía yo, yo era una persona que decía, es que tengo todo. Entonces, tengo todo en la vida, no me refiero a tema material, sino tengo una familia, tengo una carrera que, de cierta manera, fue buena. Tengo todo listo para mi futuro, tengo todo preparado para lo que sigue. Porque la verdad es que estaba yo muy contento con todo eso, ¿no? Porque creo que esta imagen que yo también puedo cuidar siempre ha sido como que sobre la misma línea. Bueno, pues la vida te cambia, la vida te da un golpe difícil y te das cuenta primero que eres muy vulnerable, que eres una persona común y corriente, que eres una persona igual que todas y que la verdad es que, pues como dices, tú te cagas de miedo. La verdad es que es muy difícil. Cuando me da la noticia, fui a la iglesia a llorar y a llorar y a llorar y a llorar porque decía, ¿cómo es posible que toda la vida me haya cuidado, que haya tenido una vida deportiva? ¿Cómo es posible que a mí suceda este tipo de situaciones, no? Y me hacía muchas preguntas y la verdad es que estaba muy enojado, estaba muy triste porque yo tenía muchos planes y muchas cosas que yo pensaba que ya no las iba a cumplir, ¿sabes? Y me daba mucho miedo el dejar a mis hijos, ¿no? Solos y despapelidos porque, pues al final de cuentas, todo lo haces para ellos, ¿sabes? O sea, tú vives para ellos y vives para darles un buen ejemplo. Digo, si en un principio le daba un buen ejemplo a mi hermano, mis hijos son los que reciben, ¿no? Y bueno, llegó un momento en el que dije, ok, si tengo esta oportunidad de seguir siendo un buen ejemplo para ellos, quiero que me vean luchando, quiero que me vean bien, quiero que me vean fuerte y afrontar esta situación como una persona que lo va a dar todo y que lo va a dar todo siempre. Y que si no estoy en algún momento me recuerden y digan, mi papá luchó hasta el final, ¿sabes? Entonces, pues tenía los medios para poder sobreponerme, para poder enfrentar una difícil enfermedad que yo digo, bueno, sí, a veces esas enfermedades, no por el hecho de la enfermedad misma, sino porque no tienes los medios económicos suficientes para poder afrontarla, porque el tratamiento es carísimo y necesario. Yo, bueno, tenía esa posibilidad, ¿no?, de poder tener estos tratamientos y poder conseguir lo necesario para poder afrontarlo. Tenía también, pues, como te decía, una mujer que me apoyó siempre, a mis hijos que me sirven de motivación, y mi núcleo familiar más cercano también, siempre apoyándome en todo momento. Y, bueno, los médicos que al final de cuentas caí con el médico correcto y fui con una persona que siempre estuvo al pendiente. Así que, bueno, gracias a Dios pude salir adelante de una situación a la cual primero no entendía, y después, en el proceso, que fueron cerca de dos o tres años, entendí perfectamente que mi vida deportiva me ayudó mucho para poder sobreponerme a esto, ¿no? Y Dios me regaló esta posibilidad de ser futbolista profesional y de prepararme de esta manera, tanto física y mentalmente, para poder sobreponerme a la situación. Oye, ¿y en qué momento, quiero nomás hacer doble clic en una parte que dijiste, ¿en qué momento te cayó ese switch? O sea, hiciste ese switch de me estoy cagando de miedo a, y pasar del odio, del enojo, del descontento, a decir, bueno, va, o sea, quiero que sepan mis hijos que le estoy echando un chorro de ganas, y que, o sea, ¿en qué momento sentiste ese cambio de actitud? ¿O era ir y venir? O sea, era, hoy quiero ser valiente, y luego el de siguiente, otra vez, ¿no? O sea, ¿cómo fue ese proceso? ¿Y qué hiciste para, de pronto, cambiarlo y empezar a pensar así? Mira, yo creo que fueron algunos días donde tenía pavor, tenía pavor, y me moría de miedo, no podía dormir. Sin embargo, como te digo, pues hay tres personitas muy importantes que en ese momento estaban muy chiquitos, pues que no entendían primero la situación, y que estaban como sin nada, ¿sabes? Y yo los veía reír, y yo los veía muy tranquilos y muy contentos, y yo quería que estuvieran así, que me vieran a mí también contento y tranquilo. Entonces, el verlos a ellos, era como, madre, o sea, tengo que partirme el alma porque ellos tienen que estar bien, ¿no? Y yo tengo que estar bien para ellos. Así que, bueno, yo creo que ellos son mi principal motor, mi principal motivación para salir adelante. Ok, y una vez que sales de esto, te dicen, ya te quitamos el tema del cáncer, ¿no? Entiendo que te quitan la laringe, dicen, no vas a poder hablar en un tiempo, y tal vez, ¿no? Existe la posibilidad que a lo mejor no pudieras hablar después de eso. ¿Qué? ¿Cómo afrontas todo eso? ¿Cómo empieza tu recuperación? ¿Cómo empieza el volver a decir? O sea, una cosa es decir, ok, va, voy a salir de esta, ¿no? Y mi concentración está en que mis hijos no me vean triste y superar la enfermedad. Pero de ahí a decir, bueno, yo ahora quiero regresar al ámbito profesional y quiero volver a hacer, dejar mi huella y cambiar las cosas, y justo que es esta serie de historia y enfrentar retos. ¿Cómo pasó eso y cómo cambiaste esa forma de pensar? Bueno, pues prácticamente yo tomo la decisión, junto con el doctor, de extirparme la laringe. Cuando él me dice que si no lo hace de manera inmediata, pues puede haber metástasis, y si puedo yo tener cáncer en todos los órganos, y puedo morir. Es ahí donde digo, doctor, hazme lo que tengas que hacer, yo quiero vivir, o sea, yo quiero estar bien, ¿sabes? Cuando él me comenta que después de esa operación existe una prótesis que te puede ayudar a hablar, que existe en Europa y que mucha gente la utiliza, y me enseña videos, y me enseña, y me contacta con él, y sabemos que dentro de seis meses, ocho meses, me la van a colocar a ilusión. Por eso es que te digo que cuando tú tienes una meta, un objetivo, tú tienes que, todos los días para eso, entonces yo decía, yo tengo que llegar al octavo mes, tengo que llegar al octavo mes, tengo que estar bien, ¿para qué? Para que me ponga mi prótesis porque quiero seguir hablando, ¿sabes? Y no pasaba lo mismo. No sabía si iba a regresar al fútbol, no sabía que iba a ser más, pero llegué a valorar que hablaba, llegué a valorar que comía, que dejé de comer igual ocho meses, o a masticar. Es más sensible, digo, te vuelves más perceptivo de todo, ¿sabes? Por ejemplo, yo te pregunto a ti, ¿qué harías si tú dejaras de hablar? Tu vida es la voz, ¿sabes? O sea, mucho parte de tu trabajo es esto, y te has preguntado en ese momento, si yo me quedo sin voz, ¿qué pasaría? ¿Qué voy a hacer? Te pones a pensar mil cosas. En este caso, yo, lo primero que quería hacer era vivir. Y después, la ilusión de poder escucharme con esta prótesis para que mis hijos me volvieran a escuchar, era mi motivación. Entonces, yo vivía así durante unos meses. El momento en que me la colocan, pues prácticamente fue un renacer, un volver a vivir de nueva cuenta, ¿no? Las primeras palabras, me acuerdo que fueron groserías, porque era de emoción y de decir, de decir, puta madre, o sea, de qué chingón otra vez poder hablar, ¿sabes? Y ya después, bueno, como la vida ha sido de verdad, Dios ha sido muy bueno conmigo y me ha dado muchas oportunidades y muchas formas de demostrarme que él existe porque me ha colocado a la gente correcta y a los muy bien, ¿sabes? Y es ahí donde yo otra vez recibo una oportunidad para poder ser auxiliar técnico y lo digo abiertamente, yo a Jaime Lozano, mi amigo de toda la vida del fútbol, ahora él es entrenador de la Selección Sub-23 de México. A mí le agradezco mucho, primero, que haya estado pendiente durante todo el proceso de la enfermedad. Lo quiero mucho porque, bueno, fue de las personas que siempre estuvo conmigo todos los días y que después me brinda la oportunidad de trabajar con él, de poder regresar al fútbol y de enseñarle todavía muchísimas más cosas. Le voy a vivir eternamente agradecido y lo voy a decir siempre, le voy a reconocer esa calidad humana que él tiene porque la verdad es que gracias a él mucho estoy otra vez de nuevo en el fútbol. Hey, no sé si sepas, pero esto es parte de una conversación completa que tuve con este invitado, así que si quieres ver más de eso te invito a que entres a nuestro contenido o incluso que le eches un ojo a nuestro sponsor de este año para que puedas llevar tus finanzas al siguiente nivel, dándole clic acá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!